... También en el Foro Transfiere, el año pasado, el país invitado fue Portugal. Este año queremos hablar con dos personas que representan la transferencia y la educación universitaria en Argentina, como es el vicerector de tecnología e innovación, Joan Rodríguez. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Joan Rodríguez. Lo he dicho bien, a la primera. El vicerector de innovación de tecnología e innovación de la Universidad de Algarve. También tenemos al director de CRIA, que es el equivalente a la OTRI, aquí en España, Hugo Barros. ¿Qué tal, Hugo? Que el año pasado sí que tuvimos ocasión de hablar. ¿Verdad? Aquí el año pasado usted no vino. No, es la primera vez. Es la primera vez. Es muy interesante. Todo a gustar mucho de la feira. Tuvimos a visitar el Parque Tecnológico. Sí, el Parque Tecnológico. El Parque Tecnológico de Malga es muy interesante. Fue una visita muy interesante. Y también visitamos el Green Day. Green Ray. Green Ray. El Rayo Verde. Sí, sí. Que está en el edificio del Parque Tecnológico y de la Universidad de Málaga. El INC. Bueno, primer año aquí. Sí. Segundo año aquí. Nosotros hemos venido desde la primera edición. Desde la primera, eso ya no lo sabía. Y los objetivos del año pasado, que era firmar un acuerdo con la Universidad de Málaga y PTA, se han llevado a cabo también. Sí, nosotros hemos venido desde la primera edición a firmar un conjunto de convenios con la Universidad, con el PTA, con empresas, con otras instituciones de España. Ano pasado ha sido en Portugal el país invitado. Y lo que hacemos es que es interesante para nosotros a nivel institucional, para la relación de I+.D., para convenios, para todo. Pero también a la parte de las pymes. Es que ano pasado hemos traído como que ocho pymes. Ah, sí. Para comunicar, para intermediar con las pymes de aquí. Sí, sí. Encontrar formas de cooperación con el parque. Y este año también traemos otras empresas nuevas. Y la idea es que podamos crear nuevas relaciones, nuevos encuentros empresariarios. Y dar continuidad a la relación que existe con UMA, con la universidad y con el parque. Bueno, que esté aquí el vicerrector de Innovación y Tecnología de la Universidad de Algarve significa algo más este año, ¿no? Sí. ¿Cuál es la idea para el vicerrector de...? Nos estamos a fomentar... Hay que decir que como habla en portugués, de tiempo que se acerque al micro, lo que veamos que no se entiende, yo lo repito o lo repite Hugo, ¿vale? Ok. Nos estamos a fomentar la tecnología en la Universidad de Algarve y en este momento estamos a crear un polo tecnológico en las áreas de las técnicas de información y comunicación. ¿El polo tecnológico allí en... Enfá, estamos a convertir el edificio. Aquí en Málaga está el polo tecnológico de... Sí, y nosotros estamos a convertir el edificio en este momento y mucho que vamos a hacer acá es por parte de vuestra experiencia y utilizar esta experiencia para nosotros, para nuestra construcción de este polo tecnológico. ¿Y a nivel de universidad? A nivel de universidad es mantener los protocolos que existen y fomentar más protocolos, tanto a nivel de troca de alumnos como de troca de experiencias, del tipo de experiencias a nivel de las empresas. Acabamos de empezar el foro, hoy es el primer día, son solamente dos días. Son solo dos días. Pero parece que en dos días se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tuvimos una primera reunión con el V. V. Reitor de Transferencia y Tecnología, fue muy productiva y ahora vemos tener más reuniones con el resto del staff. ¿Cuál es el reto? En España sabemos el reto que supone transferir tecnología, sabemos las dificultades, ¿no? ¿En Portugal? ¿Cuáles son las dificultades? Para realizar una labor como la tuya, ya que el segundo año quiero hablar un poco también sobre tu actividad. Yo pienso que el bueno y el malo es que los problemas son comunes entre todos. Sí, son iguales, da igual. Sí, la relación universidad-empresa no es directa y hay que ser trabajada. Sí, porque siempre hay una cierta desconfianza, ¿verdad? Por parte de la empresa, de los nuevos egresados, los nuevos licenciados. Como que eso es lo que la OTRI también, aparte de transferir tecnología, quiere hacer, ¿no? Sí, pero aquí yo pienso, como nuestro vicegector ha indicado, esa parte de conocimiento, de relación, es importante a nivel institucional. Claro. Para desmistificar y para terminar con la desconfianza. Y después lo que tenemos son la dificultad, por veces, de intermediar el conocimiento con la necesidad efectiva de la empresa todos los días. Pero nos ha ido muy bien. Yo pienso que estamos aún en un camino que se va percogiendo, pero yo pienso que ahí funciona muy bien. Bueno, tenemos todos los problemas que hay en Málaga, tenemos todas las oportunidades también. Hay un sector empresarial innovador que está creciendo y yo pienso que Málaga es un ejemplo de eso. Es que la comunidad, la gestión, toda la envolvente de innovación se ha crecido muchísimo. Sí, está en ello y sigue creciendo. Y posibilitado por el parque, por la generación, la abertura de la universidad, por eventos como Transfieres, que es importante, como digo, como vemos desde el primera edición, es una generación de continuidad. Hay muchas reuniones que hacemos aquí de forma natural y eso es lo importante para nosotros. Bueno, esperemos que el año que viene sea también igual y que se generen nuevos proyectos, nuevas relaciones y me gustaría, seguramente vendrá el año que viene de nuevo. Gracias. Así lo aguardamos. Y muchísimas gracias por venir a Transfieres y esperamos que el año que viene volvamos a charlar sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.